Amigas y amigos de Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama. Es Día contra la Homofobia. Muy importante, ¿eh? Aquí tienen las breves del Ángel. Buena parte de La Mañanera se dedicó a hablar de la lucha contra la homofobia y las acciones del gobierno en ese sentido. Estuvo Alexandra Haas, la presidenta del CONAPRED, y dio el diagnóstico completo. Además, puntualizó que, por ejemplo, con la reforma educativa, las escuelas se tienen que convertir en espacios de inclusión. También estuvo el subsecretario de Salud e informó que ya hay un gran avance en la distribución de antirretrovirales en todo el país, sobre todo para atender a las personas infectadas por VIH. Ya estamos al 80% de avance por la asignación de los contratos. Estuvo General Lozano y dijo que ya son 18 de 32 las entidades donde se permite legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. El presidente firmó un decreto para que se amplíe esta conmemoración y no sea solo contra la homofobia, sino contra la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Ya estuvo Alejandro Encinas también y no dio una buena noticia. Dijo que el 20% de los delitos que se cometen en México son al interior de los hogares. La Fiscalía General de la República anunció que podría ser su primer gran golpe. Ayer en León, Guanajuato, detuvieron a 8 personas, ciberdelincuentes, 6 hombres, 2 mujeres, que se hacen llamar los bandidos Revolution Steam. Se dedicaban a infectar y hackear cajeros automáticos y a sacarles el efectivo para darse la gran vida. Se hicieron 11 cateos previos y encontraron esto que usted está viendo, 27 vehículos de lujo, 7 motocicletas. Además, había también cajas fuertes con dinero, con drogas, con armas. Además, ahora se tienen poco más de 24 horas para integrar la carpeta y mandarlos a la cárcel. Y en la Ciudad de México seguimos en contingencia ambiental y apenas ayer fue designado el nuevo titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es el ingeniero químico Víctor Hugo Páramo, así que a partir de ahora hay que seguirlo para cuando estemos en contingencia. Por lo pronto, en la ciudad no pueden circular los vehículos con engomado azul, terminación de placa 0 o 9, tampoco los que tengan holograma de verificación 2, ni los que tengan el holograma 1 con placa que termine en par. De la misma manera, la Ibero ya se sumó a la UAM, a la UNAM y al Poli en la suspensión de actividades y no hay clases en todas las escuelas de la SEP. Ayer, muy orgulloso desde los jardines de la Casa Blanca, Donald Trump presentó su plan migratorio. Por cierto, quien lo diseñó y lo está cabildeando es su yerno, Jared Kushner, el mismo que se reunió con Andrés Manuel en la casa de Bernardo Gómez hace dos meses, que es lo que está proponiendo básicamente que el criterio para determinar quién accede legalmente a Estados Unidos sea por méritos, es decir, los mejor preparados, los más útiles para ellos, y se deja de lado la visión humanitaria, palo y muro a las caravanas y a los dreamers. Y mire, usted que le sobra el dinero, probablemente hasta le entristezca esta noticia porque ya se lo ganaron. Ayer en una subasta en Nueva York se logró vender en un precio récord para un artista vivo. El Conejo de Jeff Koons lo realizó en 1986, es de acero inoxidable y mide un metro de altura. ¿Cuánto pagaría usted por esta obra? Así, el número más loco que se le ocurra. Bueno, pues se lo llevaron por 1.700 millones de pesos. ¿Qué le parece? Son las breves del día de hoy. Feliz fin de semana. Síganos en nuestras redes y si quiere más información, angelmetropolitano.com.mx Chau, chau.